Música Hola amigos, bienvenidos a Ingeniados TV, otro videoprograma más En esta ocasión no me encuentro ninguna zona cerrada, ningún habitáculo, ni siquiera con los cromas habituales Me encuentro aquí un poquito alejado de la urbe, en una zona muy campestre Como veis, las nides aquí, pues plantadas, una amapola por ahí, que han dado un río sola, pero bueno Me encuentro aquí, ¿por qué? Porque voy camino a un sitio muy emblemático de la comunidad valenciana Que se llama La Cornudilla, algunos a lo mejor ya sabréis de qué pueblo me refiero Y digo pueblo porque antiguamente era un pueblo, la Cornudilla, pues la gente que vivía allí Pues abandonaron las casas por, como hace los años 50 A consecuencia de una sucesión de fenómenos extraños que acontecían en las viviendas Y bueno, que acabaron por aterrorizar a los vecinos Entonces pues, desde entonces pues La Cornudilla es uno de los pueblos malditos de España, por así decirlo ¿Vale? Se dicen que se escuchaba, se seguían escuchando voces la gente que iba por la noche De hecho hay algunos vídeos, seguramente en el programa este de Iker Jimena Habréis visto algún caso o alguna cosita así que hubiera salido Y nada, pues me dispongo a ir a ese pueblo a ver cómo es Porque tengo esa curiosidad innata que me caracteriza de conocer cosas Como veis, bueno, a veces pasan tractores, pasan coches Imagino que vendrán del mismo sitio, solamente curiosos Así que nada, me voy a aventurar al desafío Cornudilla Vamos allá Gira a la derecha Dentro de 200 metros tu destino estará a la derecha Bueno, pues aquí estoy en La Cornudilla La verdad es que no me esperaba que hubiera más paraje pictórico acerca de este pueblo Pero evidentemente ya solo quedan ruinas, solo cuidan escombros de lo que quedó Y bueno, pues han aprovechado para los cultivos, con los almendros Aquí tenéis lo que es detrás de mí, tenéis almendros Y bueno, lo que pasó aquí básicamente es que no fue revelado hasta el año 2000 Gracias a un estudio que se hizo, ¿vale? Una revista especializada Entonces pues gracias a eso, pues se pudo descubrir casos de poltergeist en la aldea Y bueno, pues del cual los habitantes evidentemente no querían hablar Por el miedo a que les causaba el recuerdo Corren la verdad que muchas leyendas y testimonios de lo que ocurrió allí Aunque la verdad que la parte de la población que hay cercana Pues ya sea familiares allegados a los que vivían en La Cornudilla Pues no se atreven a hablar, evidentemente Con miedo a la repercusión social Al final pues esto creó una fama nacional Y pues al final se utilizó este pueblo como un lugar indispensable para la investigación paranormal Se cuenta que dentro de algunas casas se escuchaban murmullos, se escuchaban ruidos o voces O procedentes de vete tú a saber dónde, ¿no? Se veían como sombras que deambulaban Nos vamos a meter un poquito más aquí en estos sitios Porque es lo que más he encontrado que se conserva, ¿no? Por así decirlo De hecho me voy a subir por aquí arriba Vamos a ver Vamos a subirnos por aquí Hacer un vientecito y un fresquito Rico, rico, ¿eh? Vamos a meternos por aquí sin matarnos ¿Vale? Vale, aquí vemos los escombros detrás Que quedan Bueno, todos los acontecimientos porque pasaban aquí en este lugar tan emblemático Pues llevaron, pues eso, al terror a los habitantes que aquí vivían, ¿no? Que, bueno, eran indurantes de lo que sucedía Porque no sabían ni el cómo ni el por qué Pasaban Entonces, por eso acabaron desesperados Huyendo de este emblemático lugar Una vez que ya todo esto, pues, se terminó Se convirtió como un desierto, ¿vale? Estas misteriosas manifestaciones, pues, se esfumaron Y del mismo modo en el que aparecieron Es decir, bueno, sin explicación alguna de todo esto Había una casa separada de las demás Que era una casa a la que nadie quería acercarse Entonces, pues, al contrario que el resto del pueblo Pues seguían ocurriendo fenómenos inexplicables Le llamaban la casa del ruido Lo que pasa es que ahora, sinceramente No sé dónde se encuentra ubicada No sé si es esta o es aquella de allí Porque, como ya os digo Está todo tan lleno de escombros Que es muy complicado Reconocer e identificar Por dónde se encontraba la casa del ruido La famosa casa del ruido Entonces Vamos a hacer un poco de investigación por aquí Una casa que estaba separada de las demás Pero, sinceramente, si os digo la verdad No sé cuáles No sé cuáles Aquí hay más escombros Sinceramente no sé ni cuáles En fin Bueno, me he acercado a este lugar Y, como veis, pues, esto es lo que queda Detrás mío de la cornudilla Vale Bueno, amigos, pues me vuelvo otra vez de vuelta Porque viéndolo visto Solo os quería enseñar un poquito el paraje De lo que queda De un poquito de la historia De lo que pasó Y, nada, siempre quedará Como la cornudilla Como un sitio emblemático Ahora mismo ya está todo en ruinas Y, bueno, pues ya poco Poco se puede aprovechar Así que, nada Nos vemos en otro videoprograma Chao Y, bueno, pues ya está todo en la historia